Yo jugué tres años al baloncesto, de los 10 a los 13. Y claro, yo jugaba en los recreos, al fútbol, pero en un momento determinado, es que la vida es tan curiosa, hay un partido entre clases, yo estaba en el A y jugaban contra el B, pues me dicen, oye, Butraeño, nos falta uno para jugar al baloncesto, 20 y tal. Digo, si yo no sé jugar al baloncesto, yo no sabía ni las reglas. Digo, bueno, y me puse a jugar. Claro, la botaba, la cogía, volvía a botar, claro, me pitaban falta, yo decía, ¿por qué me pitaban falta? Cogía la pelota, daba ocho pasos, me pitaban falta, o sea, ridículo todo. Y acaba ese partido y me dice, el entrenador de baloncesto del colegio, me dice, Butraeño, ¿a ti te gustaría jugar con el colegio, con el equipo de baloncesto? Digo, ¿quién yo? Bueno, y como los de fútbol no me decían nada, y estuve, es increíble esto, estuve tres años sin tocar un balón de fútbol, de los 10 a los 13, y me dice, oye, pues nosotros jugamos el sábado por la mañana, ¿quieres jugar al fútbol? Y digo, pues sí, me cambio al fútbol, pero me cambié por eso. Y ya con 15, ya jugaba con los mayores, los mayores jugaban en segundo a regional, y eso me ayudó mucho, porque claro, yo iba a jugar a cada campo que... Y el hecho de jugar con gente mayor, claro, yo jugaba con gente, contra gente de 30 años, con 15, 16 años, me ayudó mucho a entender el juego y a, bueno, a coger experiencia, ¿no? Siempre en campo de tierra. El baloncesto, la cancha es muy pequeña, pero bueno, no solamente la cancha, sino que al final, cuando tú juegas, estás jugando alrededor de lo que se llama la bombilla, ¿no? La zona, es un espacio enano. Entonces, pues yo me acostumbré a jugar en esos espacios. En espacios muy reducidos. El campo del calasancio, pues era enano también, entonces todo eso, yo creo que me ayudó luego a jugar en un campo muy grande, pero en zonas reducidas, pues yo me sentía muy cómodo.